Miren ese que está ahí, hay alguien en el casillero, no, nos comió, este trae un hacha, chicos trae un hacha, no puede ser, vamos Loki, no, 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 no puede, no puede, no se puede, chicos no se puede pasar por debajo de esos dos, no, me mato. Chicos en el video de hoy escaparemos de Barry.exe, vean esta prisión y vean ese Barry, tiene unas garras bastante aterradoras, sus dientes y sus ojos parecieran de un doppelganger, chicos vamos a escapar en tiempo record y solamente tenemos 3 vidas. Bueno pues ya estamos aquí dentro de la prisión, hola, si da mucho miedo, oh, da mucho mal rollo chicos, este también se echará gases, me imagino que si chicos, hay varia gente ya intentando escapar, nosotros lo haremos pero modo extremo, ya que solamente tenemos 3 vidas, chicos vamos a empezar, aquí ya hay gente desmayada y todo. Hola, vean, vean esto, what, y este oso, no manchen da montonazo de miedo, no chicos, me voy de aquí, me piro de aquí, yo no se que estoy haciendo aquí, yo me voy, me alejo, aquí hay una huella chicos, eso esta muy mal, eso esta muy mal, llevamos ya 216 segundos, digan ustedes cuantos creen que tardemos, chicos hasta siento que se esta trabando todo. Abajo esta lleno de rojo, ay no, ay no, ay no, siento que esto va mal, siento que esto va muy mal chicos, menos mal no hemos perdido ninguna vida todavía y esta algo diferente, esta bastante diferente, abajo también hay rojo, en todos los picos que veo hay rojo, no, se cayó el pelotocino, amigo, no, no puede ser, vamos a agarrar esta herramienta y vamos a romper aquí y vamos a ver que nos encontramos acá, uy. Chicos, malas noticias, pues hemos llegado ya con el Barry Doppelganger, uy, ya me vio, no, 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 por favor, hola, y rapidísimo, chicos, rapidísimo, no, me va a comer, no, no puede ser, uy, 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 tengo que escapar chicos, saltando, miren ese que esta ahi, hay alguien en el casiguero, no, nos comio. A ver chicos, eso quiere decir que hemos perdido ya una de nuestras vidas, así es que solamente nos quedan dos, solamente nos quedan dos, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, ya estaba cliqueado. Chicos, y aparte se me esta trabando mucho, yo me voy, ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, uy, chicos, veo muchas calaveras, muchas calacas, tengo mucho miedo, la verdad. Vamos a entrar por este ducto de aire y vamos a ver a donde caemos ahora, les recuerdo que solamente nos quedan dos vidas y llegamos ahora a los baños. Aquí tenemos un Barry mamadísimo y por acá un espejo roto y chicos, en un lavabo, está un amigo que no pudo pasar el juego, espero yo no convertirme en uno de ellos porque acá esta otro. Ay no chicos, ay no, ay no, esto esta muy mal, no, por qué chicos, por qué me vine a meter a esta prisión de Barry, mejor me piro de aquí. Me escapo lo más rápido posible chicos y llegamos a la zona de la cueva, atentos aquí chicos porque se viene algo muy épico me imagino. Aislaba en el fondo, cuidado, uy chicos, siento que se me traba todo y siento que el culpable es ese Barry.exe. Hay que tener muchísimo cuidado, ahora vamos a saltar esto chicos, me quiere trollear, me quería trollear el pavo ese chicos, obviamente no voy a caer, no voy a caer en la trama. Miren, miren como me quiere trollear, vas a terminar trolleado tú amigo, estás contra Lucky, el mejor de todos. ¿Qué pasó? El estafador resultó estafado. Hola, ¿y esto? Chicos, no me digan que el caballero Barry va a ser justo como este que tengo detrás de mí. Espero que no chicos, porque vamos ahora justamente hacia donde está él, pasando la bola gigante que no sé cómo sea, hay unos rieles, hola es verde. Bueno, 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 hola, son muchísimas bolas pero viene súper rápido. Ok, apenas pasa, corremos chicos, no sé si me va a dar chance, no sé si me va a dar tiempo, no, uy, pasé por nada, por medio milisegundo y aquí nos vamos a encontrar con el caballero Barry que tal vez es como el que vimos ahorita que nos vendían. Ay no, un amigo, amigo, ¿qué te pasó? No, si es el caballero Barry, es el doppelganger. Chicos, no puede ser, no puede ser, no puede ser, hay mucha gente aquí que ha perdido, hay mucha gente que ha perdido, no quiero perder mi segunda vida. Hay gente aquí, no puede ser chicos, estaba colgado, quiero correr, quiero correr. Se fue chicos, así que nosotros también nos vamos. Vamos, uy, lo más rápido posible, eso sí, lo más rápido posible. Hola, ¿ven eso que yo veo? Hay unos ojos ahí en la oscuridad, ay no, madre mía. Mejor nos piramos de aquí y nos vamos, tenemos que subir por este elevador, presionamos y vamos para arriba. Pues aquí es donde tenemos que tomar esta bebida muy épica, no la tomamos y con eso tenemos súper velocidad. Y ahora hay que saltar en la mera orillita, ya se la saben chicos. Venga, venga, uno, dos, tres, uno, dos, tres, vamos, perfecto, perfecto, excelente, muy bien, lo estamos haciendo, excelente. Una más, perfecto, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, eso es. Listo chicos, ya hemos llegado, ahora vamos a la parte de arriba. Uy, vean esa cabezota, hola chicos, no manchen, esa cabeza de Barry da montonazo de miedo. Ahora subimos acá y creo que tengo que buscar la escalera. Sí chicos, llegamos al almacén y encontramos esta escalera, es azul, las luces están parpadeando. Ah, nunca había visto un Barry zombie, eh. Qué locura, no manchen. Bueno, vamos para arriba, ya está. Yo no quiero saber nada de Barry zombie, ni mucho menos. Yo lo que quiero es salir de aquí. Ahora hay que tener cuidado chicos, porque como pueden ver hay mucho rojo en este juego. Y este abanico me quería aventar para allá, para abajo con los picos. Lo bueno es que aún nos quedan dos vidas, así es que vamos a saltar por aquí. Hay material tóxico abajo, así es que muchísimo, muchísimo cuidado. Lo estamos haciendo realmente bien. Está bastante cambiado este juego. Me gusta cuando modifican los juegos de Barry y este lo han hecho muy, muy bien. Pero bueno, espero poder pasarlo. Si pueden ver está más aterrador porque las tuberías están todas, todas oxidadas. Y eso todavía da mucho más miedo del que debería. Hola, ven ese ojo de allá de arriba. Chicos, aquí justamente donde estoy haciendo zoom hay un ojo gigante. No manche, parece de humano. Pero que es un humano en Roblox. Chicos, ahí está. Ay no, ay no, ay no, ay no. Vámonos de aquí rápido, que esto está dando cada vez más miedo. Vamos Lucky, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Venga, no debes de perder tus vidas. Porque después se viene la batalla con el chef. Y esa puede ser un poco difícil, eh. Atentos con eso, que la batalla con el chef a veces se viene un poco complicada. Por ahora vamos saltando en esta zona también que es de velocidad. Pero no por algo que tomamos, sino porque nos está aventando mucho viento. Por el lado izquierdo veo material tóxico. Y acá me estoy topando con un Barry fantasma. Chicos, en este juego ya vimos un Barry zombie. Ahora un Barry fantasma. Y acá el Barry robot, que es el clásico que te ataca al final del juego original. Pero aquí no creo que sea ese, eh. El que nos va a atacar definitivamente no creo que sea el robot original. Va a ser si acaso un robot pero punto exe. Ay chicos. Encontré ahora al chef doppelganger monstruo de Barry. Y está justamente detrás de... ¡No! Chicos, se echa vómito horrible. ¡Guacala, qué asco! Ay no, 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 ay no. ¡Mi futzuka, mi futzuka, mi futzuka! Chicos, oh, me dio un sartenazo. No, ¿qué digo? ¡Sartenazo! Este trae un hacha. Chicos, trae un hacha. No puede ser. ¡No, por favor! ¡Oh, lo acabé, lo acabé, lo acabé! Bueno chicos, lo he acabado. Lo he acabado. No me pregunten cómo. Ahora tenemos que venir aquí por donde están los Barrys bailadores. Miren este cómo baila como tipo breakdance. Es el Barney VIP. Y ahora chicos, ahora sí como siempre decimos. ¡Ahí te voy San Pedro! Y vamos a volar. ¡Tres, dos, uno! Hola, 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 hola. Muy bien, muy bien. Lo hicimos excelente. Aquí está el Barry mamadísimo. Que no le queda ni la playera, chicos. El bebé Barry y también algún poder que pudiéramos comprar. Pero la verdad es que creo que lo podemos hacer sin comprar ningún poder. Ya estamos acá en la zona de la salida. Y esta zona está llena de lásers. Este es de lásers naranjas o amarillos. Ahora hay que tener mucho cuidado. Ahora hay que tener mucho cuidado, chicos. El láser nos puede quitar toda la vida de una. Así es que no me quiero arriesgar tanto. ¡Uy! No, 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 no. No voy a perder. No voy a perder, chicos. Así es que lo hemos logrado. Y ya estamos en la zona final. No me lo creo lo rápido que lo estamos haciendo, ¿eh? Lo estamos haciendo realmente rápido. ¿Por acá hay algo? Chicos, siempre me he preguntado... ¡Eh! ¿What? ¡Chicos! ¡Esperen! ¿What? ¿Qué es esto? ¡Hemos salido del mapa! ¡Wow! ¡Esto no me lo esperaba! ¡No! ¡No me alcanza! ¡No! ¡He tirado al vacío! ¡No pensé! Estoy afuera del mapa. Prácticamente he escapado. Pero me faltaría mi helicóptero, la verdad. Bueno, chicos. Este truco está mega épico. Aquí puede salir de una. A ver, chicos. Vamos ahora sí a enfrentar a ese Barry.exe. Sí o sí. No tenemos miedo al fracaso. Lo vamos a enfrentar de una. Oiga, chicos. Creo que es lo más rápido que lo he hecho. Cuidado. ¡Sí es un robot.exe! ¡Uy, chicos! Y esto lo estamos haciendo en tiempo récord, ¿eh? ¡Atentos! ¡Atentos! Le voy a reventar el primer brazo. ¡Uy, uy, uy! Estoy siendo lento. Estoy siendo lento. Chicos, no puede ser. ¿Pero cómo dispara? ¡Está chetadísimo! Tiene roto su cristal. Está justamente detrás de mí, chicos. Cuidado. Me está desviando los disparos, ¿eh? ¡Atentos! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Creo que lo voy a derrotar, chicos. Creo que lo voy a derrotar. Intentaré hacer... ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Intentaré hacerlo épico y pasaré debajo de sus dos piernas. ¡Vamos, Loki! ¡No, no, no! ¡No puede, no puede, no se puede! Chicos, no se puede pasar por debajo de sus dos... ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató, me mató, me mató! Solamente nos queda una vida, chicos. A ver. Vamos allá. Venga, que sí se puede. Venga, que sí se puede. ¡Vamos! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Ya está! ¡Destrozado el primer brazo! ¡Destrozado el primer brazo! Cuidado, chicos. No quiero perder. No quiero perder con solo una vida. ¡Ay, ay, ay! Se está poniendo complicado, chicos. ¡Está bugueadísimo esto! ¡Vean cómo me desvía horrible! ¡Uy, uy, uy! Chicos, chicos, chicos. Otra vez estoy en problemas. Otra vez estoy en problemas. Ok, un golpe más y se va. ¡Coma! ¡Sí, chicos, lo logramos! ¡Oh! ¡Me sacó del mapa! ¿What, what, 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 what? ¡Pero si ya lo había derrotado! ¡No! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Cómo? ¿No me lo dieron? ¡No, chicos! ¡No puedo creer! ¡Ah, no, sí! Chicos, en realidad no perdí porque, vean. Ya salí de nuevo. Y no me está atacando. ¡Oh! ¡What, what, what! Cuando me acerco aquí sí me ataca. Este juego sí que está bastante bugueado y bastante aterrador porque, vean cómo me sacó volando. Bueno, yo digo que en teoría no perdí, pero ustedes tienen la palabra. Ustedes díganme en comentarios si perdí o no perdí, chicos. Por ahora, vámonos en esta camioneta mega oxidada. ¡No manches! Ok, listo. Ya estamos del otro lado. Ahora sí. Arriba debería estar mi helicóptero. Dime que sí, por favor. Dime que sí. Ya llevamos 1.200 segundos. Vaya que no pensé que iba a tardar tanto porque ya pensé que lo iba a terminar muy rápido. Y al final se nos complicó un poquito con el barri. Se puso mega agresivo. Pero ya estamos acá arriba. Tenemos helicóptero también un poco oxidado. Pero ya no veo a ese barri.exe cerca de mí. Así es que nos vamos a escapar, chicos. Y bueno, pues así es como hemos terminado esta aventura, esta historia. Por ahora, hasta aquí lo voy a dejar, chicos. Si les ha gustado este video, no olviden dejarme un buen like. Recomiéndeme cuál barri les gusta más en comentarios para después subirlo. Ahora me he convertido en oficial. Eso sí que no me lo esperaba. Acá tenemos a los barris caballeros y todo. Si me quisiera convertir en uno de ellos, me cuesta Robux. Por acá tenemos al Homero Barri. Está bastante épico. Pero bueno, como les decía, hasta aquí lo dejamos. No me rollo más. Saben que los quiero un montón. Y que nos vemos muy pronto en un nuevo video. Me despido, chicos. Voy.